¡Ah! 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 Quiero despertar en mi cama de cogollo Le estoy metiendo fuego Fuego girl Le estoy metiendo fuego pa´ que suden de estos pollo Le estoy metiendo fuego pa´ que suden de estos pollo Estoy metiendo fuego pa' que suden todos estos poños Le estoy metiendo fuego, le estoy metiendo fuego Viene y me despierta los dos toros En tu culo a los homoras Partido de Quidi, metiéndote las bolas Busca las esferas del dragón mientras me toco las pokebas Estoy haciendo sopa de letras con música bipopa Música de bigorfa Búscate una excusa, no se atreven las petosas Yo no sé explicarme pero escribo y se iluminan las estrofas Creo un espejo que refleja el infinito Bacetta, inventatelo más cuando pueda La punta de mi lengua está tocando el clito Bacetta se deja crecer, es chiquitito Mi atmósfera son gritos, mi ojos negros no existen Bacetta se deja crecer, es chiquitito Bacetta se deja crecer, es chiquitito Mi atmósfera son gritos, mi ojos negros no existen Bacetta se deja crecer, es chiquitito Mi atmósfera son gritos, mi ojos negros no existen Música de bigoria